Y tendremos al periodista del espectáculo, El Cherry. El Lilo, sabemos todo de todos. Bueno, ya estamos aquí ya listos para conversar con nuestro invitado internacional. Desde México nos acompaña esta tarde, El Cherry. Cherry, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿cómo están? Excelente inicio de año. La verdad es que muy contento, muy emocionado. Y Dios mío, esta lengua ya quiere hablar. ¡Qué barbaridad! Bueno, Meghan y el príncipe Harry siempre dando de qué hablar. Poneme en sintonía para que todos los televidentes de El Lilo sepan de lo que es tu especialidad. Pues mira, me dedico a los espectáculos y obviamente dándolos con un toque, como solamente también El Lilo lo sabe, directo y sin escalas. Y hablando precisamente de Meghan y Harry, este libro, En la sombra, título en español, que habla un poco de las vivencias que el príncipe Harry, o bueno, ahora ya nada más llamado Harry, pues habla de todo lo que vivió cuando perteneció precisamente a la Casa Real. Que déjenme les cuento, familia, es el libro más vendido de habla hispana hasta hoy en día, superando las memorias de Barack Obama, poniéndolo en el récord Guinness como el libro número uno en venta. ¡Guau! ¡Qué logro! ¿Cuántos millones de libros vendidos más o menos? Un millón, aquí tengo, yo me indagué de todo, un millón cuatrocientos ejemplares vendidos. Solamente hasta el 2 de enero de este año. ¿Y esa es la edición? ¿Qué estamos hablando? Es la edición en español, ¿verdad, Cherry? En español, efectivamente. Y qué curioso, fíjate que una vez que sale este libro, familia, quienes han tenido la oportunidad de leerlo, habla cosas muy fuertes. Más allá de la familia que a todos les toca, pues un poco de la embarrada del mole, dijéramos, en México, realmente también deja mucho que desear, porque dice cosas fuertes para lo que veníamos viendo de la realeza, como por ejemplo, que es un príncipe que está circuncistado, creo que es la palabra, un príncipe que aborda fuertemente los pleitos que tiene con su hermano Guillermo, el cual, obviamente, dentro del libro Plasma, que tiene una personalidad agresiva y que dentro de esa agresividad tuvo muchos roces con él y con su esposa Meghan Markle, que fue precisamente por este tema que ellos deciden separarse de la realeza e irse a vivir a los Estados Unidos desde el 2020. Bueno, Cherry, me imagino también esta pareja está facturando con su serie en streaming también, por el podcast tienen tanto, que ellos creo que no van a necesitar del dinero de la realeza, por decirlo así. Mira, no, y estás en todo, en todo, en todo lo que tienes razón, porque realmente la realeza, recordemos que hoy en día solamente es un título que da plusvalía y que da cierto élite, sin embargo, ellos tienen una cantidad millonaria en su bolsa, tan solo por la serie de streaming, cobraron 100 millones de dólares, de dólares, y el podcast que tienen les está siendo redituable por más de 2 millones de dólares al mes, dependiendo también las reproducciones, que es lo que pasa también un poquito con Shakira. La gente cree que las reproducciones a ellos los van a hacer millonarios. No, a ellos les dan miles de pesos, millonarios de por donde se reproduzca, pero en efecto, esta pareja no necesita ni el título ni los millones de la realeza, ¿eh? Bueno, Cherry, una pregunta rapidita, porque mis compañeros aquí quieren conversar contigo. Harry siempre se ha dicho que el papá de él es el famoso, ¿cómo se llama? El que andaba en caballos y que fue novio de la princesa Diana. Bueno, el papá de Harry y de William tiene un problema muy complicado ahorita, porque no está siendo bien aceptado en Gran Bretaña, no está siendo bien aceptado en la comunidad. De hecho, por cuestiones, a pesar de que él es una persona muy honorífica, porque hace muchas cuestiones altruistas, la imagen que él tiene no es muy querida por el pueblo, pues lo están tachando de viejito y que ya no tiene las cualidades para llegar a ser un rey. Habrá que esperar qué va pasando con él, porque algo que sí tiene y que por lo que veo tienen todas las cuestiones, todas las personas que pertenecen a la realeza, es un ego muy alto y no creo que le vaya a ceder la corona al hijo, como se había especulado. Yo creo que sí va a tomar posesión de la corona y ahora sí que hasta que Dios se lo lleve, él va a terminar siendo rey de todo Gran Bretaña. Bueno, no sé si me es como su... Sí, hola Cherry, te saluda su gilín clemente, qué gusto tenerte con nosotros acá en El Hilo. Pues, bueno, yo en las redes sociales vi muchos chismes y especulaciones con respecto a de que el embarazo de Megan Mackler realmente no era de ella, el bebé, sino que era como una panza falsa. ¿Hablas sobre esto en el libro en algún momento o no? Bueno, toca el tema muy por encimita. De hecho, no quisieron abordar mucho el tema de ellos como tal porque el libro... Bueno, les voy a contar que el libro tuvo más de 50 cambios vía precisamente por Zoom con el escritor fantasma porque no sabían qué poner. El libro consta de 400 páginas, de 800 que iban a ser en un inicio. No tocan el tema del embarazo falso, aunque sí llega a comentar ahí que cuando se embaraza Megan, ahí en la realeza, hicieron un alboroto precisamente por la cuestión racial. Recordemos que sobre todo la realeza británica tienen estándares muy estrictos en cuanto al linaje que ellos venían manejando, pero no tocan el tema al 100% al fondo, aunque yo insisto, los niños son igualititos al señor. Entonces, ¿cuánto falta? Yo creo que no había. Bueno, Cherry, ahora cambiemos de tema. Esta gente tiene mucho dinero y están facturando. Hablemos de los famosos millonarios mexicanos. Cuéntame, ¿es el top de los que tienen plata en México? Ay, muchachos, mira que hay muchísimos. Lo tengo hasta anotado porque luego se me olvida la cifra. Familia, ya la cabeza luego no me da. Ahora, obviamente, encabezando esta gran lista, la veracruzana, que por cierto, viva Veracruz, también estoy acá, Salma Hayek, que ella posee una fortuna de más de 200 millones de dólares. Ella solita, ¿eh? Ya sin contar familia todo lo que tiene el marido. Sí, los pilotos tienen mucha plata. Son los dueños de Gucci. Oye, son los dueños de casi todas las marcas, ¿sí o sí? Nos dormimos hasta de nosotros también. Pisándole los talones, nuestro querido Luis Miguel, que si bien no es 100% mexicano, pues bueno, todo el mundo lo tomamos como parte de México con 180 millones de dólares. Pero ojo, esa fortuna no la ha tenido en toda la vida. Él tenía muchos más millones. Pero precisamente por desverle al fisco, por manejar mal sus inversiones, perdió muchísimos. De hecho, esos 100 millones pueden venir, eso que estamos todavía investigando, puede venir de la serie que subieron para esta plataforma streaming, el cual también le dio a él más de 80 millones de dólares. Y pretenden ahorita, con la gira que va a arrancar este 2023, tener una fortuna el doble y poderla duplicar o triplicar, porque las finanzas de él no eran nada buenas. Bueno, Luis Miguel está con la gira que lo levantó. No, realmente esas series y la segunda parte le ha dado dinero. Ha recuperado todo el estatus, el dinero que ha tenido y todo, ¿verdad? Pero una pregunta de Luis Miguel. Luis Miguel no saca música nueva, vive de regalías, entonces. Siempre lo mismo. Pues es que mire, por ejemplo, ve, usted que le salga las cuentas, luego me ayuda. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Mucha gente piensa que las reproducciones en streaming, en cualquier plataforma, le dan al cantante o al talento muchísimo dinero. Y no es así. Sí les dan un porcentaje de dinero. Un ejemplo, de un dólar, a ellos les toca, creo que son 15 o 16 centavos de dólar. ¿Qué es de donde ellos sacan dinero? Precisamente de los millones de reproducciones. Bueno, para que ellos puedan facturar millones a partir de las reproducciones, tendrían que tener una carrera muy vasta, como por ejemplo Shakira, que sí factura, pero no por esa canción, sino por todos. Y en el caso de Luis Miguel, es exactamente igual. Jerry, continuemos con la lista, estamos curiosos por saber. No, no, no. Quien viene abajito de Luis Miguel es mi Thalía con 60 millones de dólares. Oigan. Yo creí que tenía más dinero. Ay, no vi que él tenía más, pero no. Bueno. Bueno, igual Betty, puede ser. Igual y si juntas con la del marido, jura lo que rebasan a todos ellos. Ella solita, ojo, estos datos son de la persona nada más. Tiene 60 millones de dólares y no precisamente por sus tres marías, sino precisamente por todo lo que lleva con base a la moda. De ahí sigue. Y esto yo sí quedé frío. Cuando hice mi labor de investigación, quedé muy frío, porque Alfonso Cuarón tiene solamente 50 millones de dólares en la bolsa. Sin embargo, sin embargo, a él le siguen dando regalías de las películas. Y es que también aquí hay que dejar algo muy claro. Pero él no es productor, él es director. Director. Entonces, exacto. Entonces, a él se le paga por hacer la película. Sí. Efectivamente. Claro. No es como el productor, que James Cameron, bueno, hijos, tiene para besar para arriba. Por otro lado, y que ahorita ande en boca de todos, mi querida Gloria Trevi, con 40 millones de dólares. Y esta es una sorpresa. Sí. Y no me vas a dejar, mentiras una sorpresa. Ay, sí, yo pensé que tenía mucho. Bueno, yo con ese trámite legal que está queriendo, yo creo que le quieren quitar la mitad. Pues mira, si se lo gana a la televisora, Dios mío, ¿quién sabe qué va a pasar por allá? Porque son más de 100 millones de dólares lo que le tendrían que pagar a la chica del pelo suelto. ¿Qué le falta? De ahí la que le viene, ¿sí? De quien le viene más abajito es la chica dorada con 35 millones de dólares. Tiene dinero esa muchacha, Cherry, pero esa muchacha no hace nada. Ay, qué malo. Bueno, es que estos 35 millones es también con base a propiedades. Realmente, en cuestión monetaria, Paulina Rubio no tiene dinero. Paulina Rubio está en problemas económicos porque precisamente no hace nada. Canción que saca ya no factura. Los conciertos ya no los llenan, ni siquiera va la gente a verla. Entonces, esos 35 millones tienen mucho que ver con todo lo relacionado a las casas, a los negocios que ella pudiera tener. ¿Y lo que le dejó la mamá a doña Susana? Pues mira, doña Susana no crees que le dejó mucho. La señora Dos Amantes tenía solamente dos departamentos en la Ciudad de México y como tres casas en la República Mexicana, pero pues mira, le sirve para los chicles o para los apoliciatura del chamaco. ¿Para que se pinte el pelo? Pues sí, mira, yo lo traigo, creo que igual, bueno, ahí está. ¡Chico dorado! ¡Chico dorado! Por otro lado, y esto les va a sorprender Guillermo del Toro porque a pesar de que ahorita alzó la presea con Pinocchio, pues solamente su fortuna llega a 30 millones de dólares. Un poquito. Pero, ojo, estos datos están siendo ahorita todavía reactualizados porque recordemos, él tiene en la plataforma de streaming de la N un proyecto muy importante que él produjo y que le está dando muy buenas regalías. Entonces, puede ser que esta suma se intensifique este año. Y quien tiene la misma cantidad, un cómico de nuestro país que a mí en lo personal y perdón, 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 sí, está un poco sobrevalorado pero es un genio de revés. ¡Ay, no! ¡Qué malo! Es malo, es divino. No, me hagan hablar productora, por favor, porque a mí en lo personal creo que está un poco sobrevalorado Eugenio Derbez, sin embargo, claro, es un personaje talentosísimo. 30 millones de dólares tiene en su haber y por último para terminar, una mujer que yo creo que todos amamos en todo el mundo, Verónica Castro y le doy una fortuna divina de 25 millones de dólares. ¡Ojo! Ustedes dirán, es muchísimo. Sí, pero todo esto lo tiene ella invertido en negocios, en casas, en joyas y en herencia. No es que lo tenga palpable como tal. Es de las mujeres más ricas y obviamente Silvia Pinal que también tiene más de 25 millones de dólares tan solo con el cuadro que tiene de Diego Rivera. Sí, ahí está. Garantizó a toda la familia, Iba. Sí, aquí en México ella tiene estacionamientos públicos, o sea, tiene una fortuna de verdad muy grande y la casa donde ella vive también es de las más importantes. De hecho, cuando se hizo la casa de Silvia Pinal, esta casa ganó un concurso por un premio de la casa más bella en aquel entonces por toda la estructura que tenía precisamente la casa. ¡Qué bonita información, Cherry! Gracias, te agradecemos mucho y esperamos tenerte de nuevo aquí. Así va a ser. Un beso, y te esperamos, cariño, que tengas un bonito fin de semana. Bye, bye, bye. Igualmente, bye. Abrazos. Bueno, esta sección de Farandulando estuvo buenísima, chicos. Me encantó porque hablaba de dinero. De dinero. Bueno, esto ha sido Faranduleando aquí en El Hilo. Vamos con más. Faranduleando fue presentado